Estamos ahora mismo en cuanto a la liga, estamos sextos con 62 puntos, tenemos a 8 al Córdoba que va a séptimo, esperemos a ver si podemos llegar a los playoff porque todavía nos quedan como 7 jornadas más o menos, es decir que nos tienen que remontar 9 puntos en 21 que quedan todavía de competición. Esperemos poder llegar, esperemos sobre todo llegar en buena forma, lo malo es que ahora jugamos contra el Zaragoza que va al líder con 84 puntos, el Zaragoza que va camino de conseguir el ascenso directo como primer clasificado, así que vamos a ir poquito a poquito, vamos a ir dándole caña y a ver si conseguimos llegar a ese playoff, como siempre, vamos a ir simulando partidos, jugaremos otros tantos, vamos a simular contra el Zaragoza, van primeros, lo normal sería perder, así que venga va. Ah, gol de Víctor Rodríguez, perdemos en la Romareda, ha ganado encima el Córdoba creo, vamos a simular este partido que tenemos contra el Lugo, confiemos la verdad en que nos pueda salir medio bien, espero que sí, y luego ya jugamos el de las palmas, vale, como todavía tenemos un levísimo margen, vamos allá, vamos a simular contra el Lugo, decimoctavo clasificado, va, jugamos en casa en el Pedro Escartín, tenemos que seguir rotando, vienen con 3 lesionados, empate, victoria y derrota. Contra el Corcón, Jerez y Numancia. No me lo puedo creer, gol de Soane. Va perdiendo el Córdoba al menos. ¿En serio, tío? Madre mía, perdemos con el Lugo. Pues venga, vamos a jugar, llevamos dos derrotas seguidas contra Lugo y contra el Zaragoza, las dos por 0-1, así que venga, jugamos fuera de casa contra las palmas, un rival directo prácticamente para nuestras opciones de playoff. Estamos ahí a 5 puntos del Córdoba, 5 por encima, así que bajo, buen envío largo ahora para el dorsal 22, vamos a ver de qué es capaz de hacer Vadillo, Vadillo que quiere ganar la línea de fondo, la juega, no llega la pelota Bayón, termina sacándola ahora la unión deportiva a las palmas. Junto morado, Vadillo para Bayón, Bayón al medio, Espericueta se abre Weyco, le pega, fuera Espericueta. Vamos, 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 vamos. A Erice, viene Erice, vale, Agliardi, sí, Cristian, vamos Cristian, vamos Cristian, al mano a mano, Cristian Fernández, viene Cristian, 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 ¡fuera! No me lo creo. Aguanta Cristian, la pelota para Vadillo, Vadillo una más con Agliardi, Agliardi tiene espacio, ¡eh! No me lo creo, tío. Otro 0-0, macho. Simulamos contra Granada. Va, 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 hay que confiar ese Pedro Escartín. Gol de Dani Benítez. Y va ganando el Alcorcón. Gol, 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 gol de Jarvis, ¡vamos! Va ganando el Córdoba, ¿eh? Gol de Torje, no me lo creo. Y se lesiona a Rüdiger. Gol de Espericueta. Gol de Floro Flores. No puedo más. Madre mía. Jugador lesionado, siete semanas, Rüdiger lo perdemos para playoff, ¿eh? Recuperamos a Noir Ali, pero perdemos a Rüdiger. Madre mía de mi vida. Jornada 40 contra el Recre. Una última noche mágica de Nombete, señores. ¿Dónde juega el Córdoba? Contra el Rayo. Contra el Rayo, me interesa, ¿eh? Contra el Rayo, va. Cuidado porque el Recre... Con el Recre empatamos a dos en el Escartín, ¿eh? No sé si os acordaréis. Nombete, Nombete al medio. Para Bayón. Bayón que espera volver a jugar con Álex García. ¡Qué buena jugada! Saca de esquina. Perice para Cristian Fernández. Cristian Fernández que quiere ir avanzando. Se da media vuelta. Gira bien el siete. Pelota para Bayón. Bayón, Bayón, Bayón. Que ha visto Álex García. ¡Gol! ¡Gol! De Álex García lo vio bien, muy bien. Josemir Bayón la zumbó con pierna izquierda para adentro. Nada pudo hacer Alejandro. Se adelanta al Guadalajara. ¡Vamos! Podemos ir al descanso con este resultado. Está perdiendo el Córdoba. Está perdiendo el Córdoba. Lo que haría que el Guadalajara fuese equipo de playoff de ascenso. Cuidado ahora que no lleguen los nervios. Bien, Gómez Ribeiro al suelo. Buena recuperación del Guadalajara que quiere mantener este 0-1 hasta el descanso. Pero Bayón, Bayón levanta la pelota. Busca con Nombete. Cuidado, el espacio es bueno. Se la queda Nombete. Le pega. Saque de esquina. Corner. La cuelga. Buena el remate. ¡Fuera! Muy picado de Jarvis. Propio Vicente para Bayón. Bayón con Erize. Erize ahora con Nombete. Nombete, Nombete. Le pega Nombete. Tocó en el defensa. Saque de esquina. El Club Deportivo Guadalajara. Tiene que frenarlo de nuevo a Álex. Se la cambia de pie. Pelota al medio. Bueno, cuánta calidad tiene este hombre. Nombete. Balón para Bayón. Bayón, Bayón, Bayón. Patadón al aire. No me lo puedo creer. Nombete. Nombete. ¡Eh! Penalti clarísimo. Cómo lo ha provocado Nombete. Cómo lo ha provocado Nombete. Qué inteligencia. Qué inteligencia de Nombete. Penalti claro de Fernando Vega. Qué inteligencia. Silla venga Nombete. Le pega Nombete. Le pega el 9. Nos lo para el rebote. Nombete. ¡Eh! ¡Gol! Silla venga Nombete para el segundo tanto del partido. Qué bien Nombete. Le paró el penalti a Alejandro. Y el rebote lo consigue marcar el sudafricano. Vamos Nombete. Cristian. Qué balón. Qué balón. Para Alex García. Sigue Alex. ¡Eh! Gol del Córdoba. Gol del Córdoba. No me lo creo. ¡Sí! ¡Mirazazo! 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 ¡Para Nombete! ¡Que parada del rebote! ¡Gol! Alex García. Gol del Guadalajara. El 0-3. Vamos. Por fin. ¡Mirazazo! Buena recuperación. Y final. ¡Vamos! Simulamos contra el Hércules. ¡Va! No creo, ¿no? Vienen de perder contra el Zaragoza. De ganar al Huesca del Corcón. Bastantes lesionados. Un expulsado. Pero ya sabemos que el Hércules es un equipo de los más tochos de la categoría. Así que venga, va. Falla un penalti a Gliardi. No me lo puedo creer. Hoy no. ¡Va perdiendo el Córdoba! ¡Va perdiendo el Córdoba, eh! ¡Va perdiendo el Córdoba! Todo lo que no sea una victoria del Córdoba nos sirve para ser equipo de playoff, ¿eh? ¡Gol de Gliardi de penalti! ¡Vamos! ¡Y el 0-2 del Racing! ¡Vamos! ¡Vamos a estar en playoff! ¡Marcasón B! Creo que estamos en playoff, ¿eh? Creo que estamos en playoff. ¡La clasificación! ¡Sí! ¡Somos equipo de playoff! ¡Vamos! Venga, pues vamos a poner a todos los suplentes. Es que va a jugar hasta Toño. O sea, para que os hagáis una idea. Y por favor, que no salga ninguno del banquillo y se lesionen. De verdad. Simulamos contra el Sabadell el último partido de Liga. Ya estamos en los playoff. Madre mía, qué camino más duro, ¿eh? ¡Qué camino más duro! Sí. Gol de Zazo. Gol de Spasandín. Se nos lesiona Fito Miranda. Nos hemos quitado un peso encima, ¿eh? Al menos hemos conseguido llegar a los playoff. 3-1 nos gana el Sabadell, pero salimos y lesionados. Bien. Lo bueno es que tenemos nueve días de descanso, ¿eh? Zaragoza campeón. Sí, Zaragoza y Granada han ascendido. Zaragoza y Granada. ¡Ostras! ¿Cómo vamos a jugar el lunes y el miércoles? ¡Oye, oye, oye! Lo, entre comillas, bueno es que si pasamos esta ronda, que es muy jodida de pasar, nos quitamos al más grande, que es el Hércules, sin duda. Pues ha terminado ya la Liga como tal, las 42 jornadas. Vamos al playoff, porque somos equipo de playoff, con 66 puntos. Para que os hagáis una idea, el quinto ha tenido 80 puntos. O sea, para que veáis la diferencia que hay entre los equipos de arriba y nosotros. Es una salvajada. No tanto en goles, por lo menos con el Racing, pero con Hércules y Rayo estamos a años luz. Es verdad que al Rayo ya le ganamos en Liga, al Hércules no le hemos ganado ninguno de los dos, y al Racing diría que le ganamos uno y el otro lo perdimos. Así que, bueno, nos hemos metido al final en el playoff de casualidad, de milagro casi. Ha ascendido Zaragoza y Granada, pero ahora es igual a todo y estamos a cuatro partidos de la Primera División. Vamos al lío. Señores, es el día. Llega el momento. La ida de los playoff contra el Hércules. Jugamos el primer partido en casa, en el Pedro Escartín. Saludo entre capitanes Bayón y Cabrera. Bayón y Cabrera, el once del Guadalajara. El habitual, si Bayón ve cartulina amarilla, se pierde la vuelta. Cuidado con Bayón. Escalona, Esmizalí, Gómez Riviero más en Amela. Basemali también. Espericueta, Bayón, media punta para Jarvis. Vadillo van de izquierda. Agliar de arriba en punta. Por parte del Hércules Club de Fútbol, el equipo que viene como favorito, en caso de ver a María tanto a Arbilla como Cabrera, se perderían la vuelta. Falcón, Arbilla, Cabrera, Sergio, Abrego, Sarpones, Casi, Eduvedia. También en el once, que estará Adrián Sardinero. Esombe y Eldin. Vamos al lío, vamos allá. Vamos allá al lío. Comienza el partido. Arranca el encuentro en el Pedro Escartín. Qué día, qué día. Vamos, espléndido para la práctica del fútbol. Qué bien Agliar de madre mía. Ya ha empezado rumbero. Espericueta. Espericueta, pelota para Jarvis. Jarvis se da media vuelta. Cuidado, Jarvis le va a pegar. Fuera la primera. Hubo falta. Hubo falta, Arbi. Hay que recordar que aquí hay valor doble de los goles fuera de casa. Valor doble de los goles fuera de casa. Cuidado que viene Esombe. Esombe, Esombe, Esombe. Juega por dentro para Eldin. Eldin ahora con Eduvedia. Cuidado que viene el Hércules. Bien Smith. Bien tapado Smith. Saque de banda. Espericueta. Espericueta con Agliardi. Agliardi el recorte es bueno. Le quiere pegar el italiano. Una de las bazas sin duda. La más importante en el ataque del Club Deportivo Guadalajara. Que ha sido máximo goleador de la liga delante. Hércules y Guadalajara. Ataca Sarpón. La ganaba finalmente Gómez Ribeiro. Se la vuelve a quedar de nuevo el Club Deportivo Guadalajara. Badillo, Badillo que ha visto a Espericueta. Espericueta en el área. Espericueta, Espericueta, Espericueta. ¡Qué parada de Falcón! ¡Qué parada de Falcón! ¡Qué control y disparo del mexicano! Saque de esquina. La pone Bayo en el remate de cabeza de Jarvis. No termina de llegar. ¡Qué parada de Falcón de la que se ha librado ahora el Hércules! Bien, cuidado. Llega Eldin. Llega Eldin. Cuidado que viene Eldin por la banda derecha. Podría sacar el centro. La pone buena. Despeja no a Aralí. Se la queda Esombe. Esombe en el área. Pelota para Eduvedia. Eduvedia, bien. Madre mía. Jarvis se tiró al suelo. Esombe, insiste Jarvis. Juega a Gliardi. A Gliardi de frente. Ahora para Vadillo. Vadillo que ha visto a Bayón. ¡Vamos, Bayón! ¡Vamos, Bayón! ¡La pone para Gliardi! ¡No me lo creo! No me lo creo que no ha saltado al remate el italiano. La queda Eduvedia. Eduvedia aguanta el 12. Levanta el cuero. Balón para Eldin. Eldin en el control. Eldin, Eldin, Eldin. Eldin. La parada. El rebote. Escalona. Se la queda Escalona. Madre mía. Saber controlar las emociones. Y no venir ni muy arriba ni muy abajo. Espericueta para Jarvis. Jarvis, Jarvis, Jarvis. ¡Qué balón! A Gliardi, a Gliardi en el área. A Gliardi le pega. Falcón. ¿Qué parada de Falcón de nuevo? Otra vez el portero del conjunto herculano. Salvando a su equipo. Madre mía la que acaba de tener a Gliardi. Bayón. Bayón para Jarvis. Jarvis ahora en la frontal. Jarvis se puede animar con el golpeo. Era la única salida que tenía quizás el galés. No me lo creo. Se acaba de lesionar Jarvis. ¡Uy! Se ha metido en un lío el del Hércules. ¡Bayón! ¡Bayón! ¡Para Vadillo! ¡Fuerísima! Vale, va. ¡Vamos, Alex! ¡Qué bien, Alex! Al suelo, Alex. ¡Bien, Nombete! ¡Buena presión! ¡Belota para Gliardi! Demasiado larga. Llega el central. Larguísimo. Se la va a quedar Arbilla. Arbilla ahora que levanta también el cuero. Cuidado la peinada de Gómez Ribeiro. Va a ser de escalona. Va a quedar esto 0-0. Va a quedar esto 0-0. Lo va a dar por bueno. Yo creo que el Guadalajara con todo a la vuelta. Con los mismos, ¿eh? Vamos a estar reventados, pero no pasa nada. Mirad lo cansados que estamos, ¿eh? Ya puede haber días de descanso con la vuelta. O sea, con la próxima ronda. El partido de ida fue 0-0. Los jugadores que ya saltan al terreno de juego para este partido. Muchas rotaciones debido al cansancio acumulado ya de toda la temporada. En casa del Hércules, la vuelta. El Guadalajara que va con Escalone, Vandalovski. Ali, Gómez Ribeiro más en Amel, Alex García. Espericueta, Bayón, Cristian Fernández, Jarvis. Y Nombete, en caso de ver amarilla Bayón, se perdería la ida de la final del ascenso. Vamos, Jarvis con Espericueta. Espericueta para Nombete. Nombete en la frontal. Nombete le va a pegar. ¡Hala! Vale, bien. Esperación, Espericueta. Se la queda Nombete. Nombete que ha visto el desmarque de Alex García. ¡Qué balón para Alex García! Va uno, es que se planta solo. Miren, Alex, no. El control no fue bueno. Balón al medio para Espericueta. Insiste Espericueta ahora en el carril central. De nuevo para la silla. Venga Nombete. ¡Le pega Nombete! ¡Fuera la segunda que ha tenido ya el sudafricano! No se lo pensó dos veces a la hora de impactar hacia la portería rival. ¡Vamos, vamos, vamos! Este partido, pero mete buen balón ahora el galés. Aguanta Alex García. Le está pidiendo Nombete. ¡Vamos, Nombete! Nombete que ya pisa el área. Le pega Nombete. La estampa en la defensa. Insiste Nombete. Nombete con Alex García. ¡Otra más que saca la defensa! ¡Madre mía! No por nada el Hércules ha sido el tercer clasificado. Esa férrea despeja del lateral, pero la va a hacer buena Gilbán. La va a hacer buena Gilbán. Cuidado Juanmi. Cuidado Juanmi. Se marcha bien. Uy, cuidado, cuidado, cuidado. Llega Totti. Fuera de juego. Menos mal, eh. Tiró un ligamento de Corva. Tiró un gemelar. Es que están ya que se les suben los gemelos, eh. Han entrado dos nuevos jugadores. Cristian Fernández ahora está en posición de media punta. Insiste Cristian. Cristian para Nombete. Nombete en la frontal. Nombete se abre hueco. ¡Fuera! Se abrió el hueco el sudafricano. Sí, la queda Cristian. Cristian con Bayón. Vámonos al contragolpe. Le ha visto Bayón. Le ha visto Bayón. Balón para Badillo. Badillo al contragolpe. Qué bien ha entrado Cabrera. Balón para Vandalovski. Vandalovski en el lateral del área. Se le escapó de un poco el pase a Cristian Fernández. Que juega al medio. Balón por dentro. ¡Hemos caído en el área, eh! Ha caído un jugador de Guadalajara en el área. Dice el árbitro que sigan, sigan. Que no hay absolutamente nada. El tercero del rayo. 3-0 al Racing. Cuidado. Muy manto. Cuidado, Totti. ¡Uy! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Qué balón a Nual Ali! 81 de partido. Aguanta Nombete. Nombete se gira. Encuentra con el Norma Cedonio. Vandalovski. ¡Qué balón! ¡Para Nombete! ¡Nombete! ¡Nombete! ¡Qué pará de Falcón! ¡Qué pará de Falcón! ¡Sigue el peligro! Cristian se le escapa el control. Vadillo con Agliardi. A ver qué tiene el italiano. Va a tener una. Va a tener una. Va a tener una. Buen balón. Se ha roto Vadillo. Se ha roto Vadillo. Pues Vadillo va a tener que hacer la de... La del cojo, eh. La contra es ahora de Nombete. Nadie tiene las fuerzas ni para subir ni para bajar. Sigue Nombete. 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 Le ha dado otro tirón ahora a Cristian. No me lo puedo creer. Álex García. Por dentro para Agliardi. Agliardi en la frontal. ¡Agliardi! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vaya cegada! Vaya cegada sin opción de balón. Anuar Ali. Mal despeje. Se la queda Klausi. Klausi que llega. Se marcha de Gómez Ribeiro. Cuidado que ahora no hay nadie para defender. Masena me la mete mal el pie. Se la queda Klausi. Klausi por dentro. ¡Eh! Gol de Raúl. No me lo pudo creer. Teníamos el equipo ya reventado. Gol de Raúl en el 105 de partido. Literalmente en la primera que ha tenido el Hércules. Estamos en las mismas. Que no nos tiene que tirar abajo, ¿eh? Un gol y estamos dentro. ¡Va! Al lío. ¡Vámonos! 15 minutos. Estamos en las mismas. Lo que pasa es que antes teníamos la red de seguridad de la tanda de penaltis. Ahora no la tenemos. Pero seguimos en las mismas. Vamos, Cristian. ¡Qué balón para Alex! ¡Alex! ¡Alex en el área! ¡Alex! ¡Gol! ¡Alex García para el empate en el 108! Se lesiona incluso en el disparo. Le pega el tirón de subida. Gol del Club Deportivo Guadalajara. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía. Y todavía queda... En todo caso, nos quedaría todavía otro partido, ¿eh? No tenemos medios suficientes. Es increíble esto, ¿eh? Vigila lo del gol doble. A ver, igualmente me sirve el empate. Para menos unos penaltitos. Ahora el Hércules se tiene que venir arriba, ¿eh? Ni ellos saben si vale el valor doble. ¡Cuidado! Contragolpe. ¡Vamos, Agliardi! ¡Tú estás fresco! ¡Vamos, Agliardi! ¡Tú estás fresco! ¡Vamos, Agliardi! ¡Tú estás fresco! ¡Agliardi! ¡La paga de un 20! ¡Gol! 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 ¡Nombete de mi vida! ¡Gol! Agliardi al contragolpe, Nombete, que la caza va para adentro. Vaya 120 minutos con 36 años de un tío que se va a retirar. Gol de Nombete, 1-2. Es casi que da la vuelta más en Amel al suelo. Puede ser falta. El árbitro la deja seguir. Aguanta 120. Falta cuidado. Falta cuidado. Sarpón. La pone buena Sarpón al segundo. ¡Para gol! Gol de Jordi López en el 120. Gol de Jordi López en el 120. ¡Madre mía! Y espérate. Final. Creo que hemos pasado. Pasamos, pasamos, ¿no? ¡Pasamos, pasamos! ¡Pasamos por el valor doble! ¡Pasamos por el valor doble! Lo están diciendo los comentaristas. ¡Cómo hemos acabado el partido, eh! Vete muy bien. Jugador lesionado. Tres semanas, Bayón. Y es en dos días. Estás de broma. Es en dos días. La final por el ascenso a primera división contra el Rayo Vallecano, que viene de descender la pasada temporada. Mínimo el empate, mínimo un golito. Y descansamos a los chavales, eh. Están que no pueden más. Se nos van a acabar lesionando, eh. El Rayo Vallecano, que sale con Coveño. Tito, Chordiamat, Calvez, Casado, Abu, Nono, Javifo, Diamanca, Infante, Muñoz y Alberto Perea. El conjunto de la franja del barrio en el Teresa Rivero, que sale con este 4-1-2, 2-1. Es el 4-1-4-1, mejor dicho. Y el Guadalajara, que sale con Escalona Smith, Anual Ali, Gómez Ribeiro, Masena Mela, Basemali, Espericueta, Jonerice, Vicente, Rob Yardis y Agliardi. Muchos cambios en ambos conjuntos. El conjunto al carreño, que se ve obligado a hacer esos cambios, porque básicamente no hay más jugadores entre lesiones y demás. La baja de Bayón, muy sensible. El Rayo Vallecano, que comienza teniendo la primera posesión, pero se la quita ya el Club Deportivo Guadalajara. Vámonos. Consagratorio. Qué balón de Vicente. Balón de Agliardi. Agliardi recorta. Se la queda Agliardi. Busca el disparo. Coveño. Qué parada de Coveño. La primera que ha tenido el italiano. La primera de Agliardi. Jarvis. Pelota para Vicente. Viene Vicente. Viene Vicente. Vicente que recorta. Vicente que amaga. Fuega de nuevo para Jarvis. Jarvis a la frontal para Jonerice. Se puede animar con el golpeo. Lejísimos para el centrocampista. Abu. La pelota del Rayo. Larga ahora para Javi Fuego. Cuidado Javi Fuego dentro del área. Insiste el 18. Javi Fuego saca el centro. Es buena la ocasión para el Rayo. Insiste. No, no. No, no se la queda. No, no. Tiene que recortar. No, no. Menos mal que quedó en nada. Fíjate hasta dónde tuvo que recular. No, no. Para mantener la posesión. Abu. La pelota para el capitán. Cuidado ahora. La pelota suelta en el área. Es pericueta. Tiene que achicar. Insiste el Rayo Vallecano. Es Diamanca. Diamanca. La pelota para el media punta. Pelota de Alberto Perea. Alberto Perea en la frontal. Alberto Perea podría pegarle. Qué bonita la croqueta al 1-2. Alberto Perea más en Amela. Infante Muñoz. Javi Fuego. Javi Fuego en la frontal. Está chuchando el Rayo. Bien ahora. No Aralí se tira al suelo. Diamanca se la queda. Buen recorte. De nuevo el Rayo. Infante Muñoz. Buen recorte otra vez. Gómez Ribeiro al suelo. Está chuchando. Está despejando. Está sacando el agua. A chica como puede el Club Deportivo Guadalajara. Las intentonas del Rayo. Madre mía. Jarvis por dentro para Agliardi. Tuya mía. Escalando poco a poco con paredes. El Club Deportivo Guadalajara. Qué balón. ¡Agliardi! Le pegó de cabeza al lugar de volea. Fuera. Infante Muñoz. Pero se la queda de nuevo el conjunto al Carreño. Va a ser Malí. Va a ser Malí para Smith. Cuidado que viene la subida. Puede ser buena de Smith. Smith saca el centro. La pone para Jarvis. No llega el remate. Agliardi de cabeza. Coveño. Vamos. Erize. Erize. Balón para Nombete. 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 Le pegaba Nombete. No dudó demasiado el sudafricano. No dudó demasiado el sudafricano. Que ya marcó en la ida. Erize. Gana esa pelota. Se la quiere quedar a Agliardi. Uy. Falló. Alberto Perea. Alberto Perea. Balón del Mudo. Mudo con Arana. Que para Escalona. Que para donde Escalona. Saque de esquina. Va a tener la última el rayo Vallecano. Va a ser Infante Muñoz el que la colgue desde la esquina. Pasadísimo al segundo palo. Vaya error ahora del rayo que tenía en la última ocasión. Cartín con empate a cero. Momento de jugadores. Este partido no es tanto de táctica. No es tanto de ser mejor o peor. Es momento de que un jugador saque lo que tiene que sacar. Y en casa en el Pedro Escartín. Delante de su público. Delante de su gente. Logremos el ansiado ascenso. Estamos a 90 minutos. Si las cosas no salen del todo bien. Serán 120. Y quién sabe si desde los 11 metros nos jugaremos el ascenso. Para estar en primera división. Club Deportivo Guadalajara. Rayo Vallecano. La alineación del Guadalajara. Con Escalona. Smith. Anual Ali. Gómez Ribeiro. Más Enamela. Cristian Fernández. Álex García. Yonerice. Doble pivote de circunstancias. Para el Club Deportivo Guadalajara. Van de izquierda para Badillo. Media punta para Rob Jarvis. Arriba con el gol a Gliardi. Es el último partido de la temporada. Ascenso a la primera división. Que puede no. Que lo va a hacer. Que va a marcar el posible ascenso. El Rayo Vallecano. Que sale con Dani Jiménez. Suplencia para Coveño. Cuidado la sorpresa. Sueliton Rodríguez. Robert Casado. Abumor Aldaba. Mudo Vázquez. Juega Las Van Goura. El 11. Que ya está visto. Vamos al lío. Vamos allá. Tiene que salir con algo más de iniciativa. Ya que el empate y un gol en contra no le serviría para nada. Jarvis. 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 Buena pelota para Alex García. Viene Alex. Fuera. La primera del partido. Rob Jarvis se la quiere quedar. Rob Jarvis se la quiere quedar. Lo hace muy bien Rob Jarvis. Le puede pegar. Fuera. Mucha potencia de disparo. Pero se le acaba escapando. Ahora daros el premio del ascenso. Jonerice. En la frontal. Jonerice con Rob Jarvis. Rob Jarvis. Rob Jarvis. Rob Jarvis. Fuera. Otra más del Guada. Otra más del Guadalajara. Un gol del Rayo nos obliga a meter dos. Vamos. Cuidado. 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 Madre mía. Se metió para adentro Smith. Alex García. Agliardi. Vámonos al contragolpe. Agliardi. ¿Has visto a Alex García? Vámonos. 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 Tienes metros para correr. Vamos Alex. Vamos Alex. No corre. No corre a Alex García. Le pillaron. No me lo creo. Agliardi una más. La pelota al medio para Alex García. Descarga para Jonerice. Le va a pegar. Erize. Que para Edani Jiménez. Corner. Que para Edani Jiménez. A corner. La que acaba de tener el Guadalajara. La ponerice. Jarvis. Fuera. Cuidado Leo Baptistao. Cuidado Leo Baptistao. Que balón para Arana. Que parada. Que parada. Que parada. Que parada de Escalona. Que parada de Escalona. Se le vuelve a quedar el rayo. Empieza a apretar ahora un poquito más. Empieza a apretar un poquito más. Bien Leo Baptistao. La pelota a la banda para Casado. Casado que propone el centro. Es buena. Gómez Ribeiro. Se la quita encima Jarvis también. Balón para Erice. Madre mía. Vamos Badillo. Badillo. Con el recorte. Se marcha muy bien Badillo. Vamos Badillo. Vamos Badillo. Sigue Badillo. Badillo dentro del área. Badillo una más. El recorte. No. Se quedó sin espacio. Sin ideas. Bajada de plomos. Y de persiana. Para Mora Aldaba. Primera falta de Nombeta. Al suelo un jugador nuestro. Mora Aldaba que ponía esa pelota en profundidad. Bien Escalona. Bien Erice. No, 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 no. Erice. Esa pelota dividida. Ya empieza a haber muchos balones divididos. Cristian Fernández. Rodri. ¿Qué recuperación de Rodri? Las Van Goura. Bien Smith. Vale. Agliardi. Balón de Nombete. Vámonos Nombete. Vámonos Nombete. Cristian Fernández. Dani Jiménez. El rebote. Gol. Gol. De Agliardi para el Guadalajara. Qué balón de Nombete a Cristian Fernández. Que se quedó mano a mano. La paró Dani Jiménez. Le cayó al italiano. Y para adentro al primer toque. De primera a Sanliardi. Puede ser el Guadalajara. Equipo de primera división. Vamos. Vamos. Zazo. Pelota para Nombete. ¡Eh! No era falta. Incluso dice el colegiado. Aguanta Agliardi. La pelota vuelve a ser de Nombete. Nombete para Zazo. Zazo levanta el cuero. La busca de Agliardi. No va a llegar. Zazo tiene que hacerse fuerte ahí de cabeza. La va a acabar perdiendo. Cuidado. Y ahora quién baja. Y ahora quién baja. Balón de Abu. Abu con Arana. Arana con Nasa. Anuar Ali. Anuar Ali. No me lo creo. No me lo creo. Las Van Goura. Qué bien Smith. Qué bien Smith. Falta suya. Suelitón juega en lateral. La va a perder con Silla Bonga. Vamos Nombete. Nombete ahora que se la tiene que jugar con el brasileño. La gana. Vaya palo de Nombete. Madre mía. Se le ha ido la olla. Amarilla. Vadillo en el cambio de orientación. La pelota va a ser para Smith. Que tiene que implicarse al máximo para llegar. Lo hace bien. Cristian Fernández. Espericueta. Para Zazo. Agliardi. Balón para Nombete. Madre mía. Qué meneo es Nombete. Nombete en el área. Nombete le pega. Se la queda Agliardi. Agliardi para Zazo. No llega el disparo. La acaba sacando el rayo. Vallecaro. Cuidado. Es un contragolpe. Es un contragolpe clarísimo. Es un 3 para 3. No me lo puedo creer. Viene Abu. Viene Abu. Viene Abu. Qué bien a Noir. Qué bien a Noir. Qué bien a Noir. Qué bien a Noir. Madre mía. Hay que defender una. Moral daba. Moral daba para Diamanka. Diamanka. Diamanka por dentro. Cuidado. No me lo puedo creer. Cuidado. No me lo puedo creer. Cuidado. No me lo puedo creer. Mientazo. El despeje. Arby Pita. Arby Pita. Arby Pita. Arby Pita. Arby Pita. Somos de primera división. El ascenso del Club Deportivo Guadalajara es una realidad. Vamos. Vamos. Sí. Vamos. Sí, señor, hombre. Sí, señor. Increíble. Sillabón ganó un bete que deja al equipo en primera división después del pase que le mete a Cristian Fernández. Es él. Es él el que le mete el pase a Sillabón, a Cristian Fernández para que luego le caiga el rebote a Gliardi. Nos dan 100.000 euros para ascender. ¿Cuánto dinero vamos a tener? 6 millones y medio. 6 millones y medio. Bueno, 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 bueno lo que se viene. Bueno lo que se viene con 6 millones y medio, señores. Bueno lo que se viene con 6 millones y medio.